Ya la estamos viendo por primera vez en el MCU, en la serie de Hawkeye, pero... ¿Sabes la historia de Kate Bishop? El día de hoy te voy a contar la historia de Kate Bishop, y así que sin nada más que decir, comencemos. Su nombre verdadero es Katherine Kate Bishop, es hija de una de las familias más ricas de Manhattan, su madre falleció cuando era pequeña, su padre Derek Bishop se quedó a cargo de ella, y esta Kate lo admiraba demasiado, pero un día, lo vio golpeando a un hombre, debido a esto, se decepcionó de él, por lo cual decidió investigar más a fondo sus actividades, ella lo siguió a una reunión con el matador, terminó siendo atrapada por el matador, pensó que hasta aquí había llegado, pero los vengadores llegaron al rescate, gracias a que Hawkeye estaba vigilando al matador desde hace tiempo, Kate quedó impresionada con los vengadores, pero especialmente más por Hawkeye, por ser un simple mortal sin poderes, sino solo habilidades, con la reciente decepción que se llevó de su padre, Kate vio a Hawkeye como su modelo a seguir, una noche Kate se encontraba caminando por Central Park, cuando fue atacada por un sujeto, no se sabe lo que le hizo, he hecho muy pocas personas lo saben, entre ellas su psicóloga, pero la dejó muy traumada, por lo que podríamos deducir que fue abusada sexualmente, sin embargo, la terrible experiencia finalmente la motivó a aprender varias formas de combate y defensa personal, rápidamente se volvió competente en el manejo de la espada, en el tiro con arco y en las artes marciales, y esto es una clara prueba de que las mujeres sí pueden aprender a defenderse solas y no tienen que andar pintando las paredes, ahora, en el MCU pasó algo similar, solo que la admiración de Kate por Hawkeye, perdió tras verlo pelear contra el Chitauri en la batalla de Nueva York, datos curiosos, al grupo de los Young Avengers y a los Westcott Avengers, Kate se encontró por primera vez con los Young Avengers, cuando estos trataban de salvarla a ella y a otros docentes en la boda de su hermana, desafortunadamente, los jóvenes vengadores solo tuvieron éxito en iniciar un incendio y convirtiéndose ellos mismos en rehenes, fue Kate Bishop quien tuvo que llegar al rescate, jóvenes vengadores aprovecharon para salir huyendo, y así que hasta aquí se queda el video, y bueno mi gente, esta ha sido la historia de Kate Bishop, yo me despido gente, nos vemos en el siguiente video, un saludo, y adiós. Chau!